¡Hola fantasmitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejorcísimo el día de hoy. ¡Hoy! Aquí está Millie. Ahora sí. Ven, Millie. Ven a saludar. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Aquí está. ¿Por qué haces ese contacto visual tan extraño? ¡Ay! Aquí está Millie y Chuck. Al parecer se está arreglando las uñas. Aquí está sentado, así que hoy nos va a ver de cerca. Yo pensé que estaba allá, pero aparentemente está aquí. Bueno, ya saben que cuando están mis hermanos aquí, pues este cuarto sí está en uso y por eso es que se mueven las cosas. Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso que ya había hablado de él hace como un año. Realmente es que ya tiene rato de que hablé de este caso, pero está haciendo ruido en TikTok de nuevo. Aunque este video no es en general como de TikTok así, pero yo creo que ustedes ya van a saber cuál es. Y el día de hoy, ¿recuerdan que hace como una semana, semana y media más o menos, le pedí ayuda a Aviod en un caso ARG? Y le dije, Aviod, necesito tus conocimientos para que me ayudes a ver qué onda con estos videos. Entonces Aviod tiene una participación muy importante en este video, ya que le pasé todo y le dije, a ver, velo y dime qué opinas, por favor. Y nos pasó su opinión. Ustedes saben que habíamos un buen lazo en esto de las historias de internet, así que más adelantito van a ver su opinión. Pero bueno, fantasmitas, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Y vean todos los casos aquí que encontramos extraños. Y seguirme en mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y... Ah, siempre se me olvidó, Twitter. Ok, y espero que hoy que ustedes estén viendo esto. Yo estoy subiendo la trivia que les preparé de terror, así que por ahí los espero en Instagram. Mis historias la voy a subir. Ok, ahora sí, vamos a comenzar ya con este video. Vamos Chuck, vamos Millie, vamos yo. Adelante. Entonces, ¿de qué claso, de qué caso vamos a estar hablando el día de hoy de este que van a estar viendo? Que se llama Crónicas de un Pide. Si ustedes ya tienen rato aquí en el canal, ustedes sabrán que yo ya hablé de este tema hace algún tiempecito. Les digo como un año aproximadamente, más o menos. Y aquí les voy a un breve, breve resumen. Porque básicamente es lo mismo, nada más como más actualizado. Este, este, se llama Juli, me parece Juli o Yuli. No, creo que es Juli. Como Julio o Julián, pero bueno, entonces sus redes se tienen como Juli. Estuve subiendo videos hace ya un tiempo. Sus videos empezaron como a mediados del 2021. Donde decía que, bueno, vive solo, aparentemente. O duerme solo, porque por lo que yo entiendo, sí vive con sus papás y demás en una casa. Pero él como que tiene aparte, pues puede ser como en una parte de la casa o como su departamento. Pero dentro de su casa, donde pues vive él solo y pues tiene un baño aparte y así. ¿Ok? Entonces, bueno, aparentemente siempre está solo. Y él comenzó a jugar la ouija. Ahora, pues, ¿qué pasó con todo este asunto? Que Juli en algún punto empezó a tener, pues, mucha cercanía. No, porque él quisiera, obviamente, con un espíritu, un ente, que es mujer, porque hasta le tiene un nombre. Le llama Lucía a su ente. ¿Ok? Entonces, esta Lucía empieza a hacer como cosas en su cuarto, así como poco a poquito leve. O sea, primero le movía cosas, después estuvo más intenso, después empezó a hacer apariciones así en sus videos. De que se veía acá en la mano, que, o sea, que él estaba, pues, así en su baño y de repente las cosas empezaban a mover. Y demás. Ahora, ¿en qué terminó todo esto? Creo que en el video pasado yo me quedé en que, han dado cuenta, se empezó a poner como todo muy intenso. Y él empezó a subir unos videos donde claramente se le veía sumamente afectado por lo que estaba, pues, viviendo en su casa. O sea, subió a unos en vivos llorando así, pero a mares, donde les digo, se veía sumamente afectado así, les digo, llorando, la cara roja, se veía muy desesperado. Tanto que, pues, la gente empezó a pensar que, en realidad, él se estaba como volviendo loco por lo que estaba, pues, viviendo en su casa. Y la gente le pedía así como, a ver, calma, te necesitas unos videos como para relajarte, irte de tu casa. O sea, si eso todo está pasando en tu casa, pues, vete unos días de tu casa. Y él como que desapareció un tiempo. O sea, así como que todo se empezó a poner como muy, 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 muy intenso. Y de repente desapareció. Pero aquí vamos a dar un detalle muy curiosito, pero muy importante, que tiene su Instagram, ¿ok? Tiene su perfil de TikTok y tiene su Instagram. En su Instagram seguían subiendo cosas. Y Juli hace música, se dedica a hacer música. Curiosamente, mientras todo esto estaba en auge, así de que no, todo el mundo preocupado por él porque había desaparecido. Y además, después de que la actividad estuvo súper intensa, empezó a subir historias de su música y que ahora aquí, ahora voy a subir un video de mi música y demás. Entonces la gente se empezó a quedar así como que, jaja, o sea, todo es como publicidad para atraer atención para, pues, tu música, ¿no? Y es aquí donde yo termino el video pasado. Ya que él sube un video diciendo, o sea, de hecho se le ve muy afectado, porque en todos los videos la verdad es que se ve muy, muy afectado. Entonces se le ve afectado. Parece que trae una botella de algo, o sea, parece que está ingiriendo alcohol. Entonces está así y está diciendo, está como leyendo una carta al parecer que él escribió donde dice Gracias a todo el apoyo que me han dado, bla, bla, bla. Todo lo que ustedes vieron en mi Instagram lo subió, pues, una seguidora, una administradora mía y, pues, me hizo el favor ya que yo estaba como desaparecido. O sea, no que estuviera desaparecido, sino que simplemente como que se tomó unos días de redes. Y mi seguidora me hizo el favor como de subir esos videos, esas historias. Realmente es que yo no fui. Ella me apoyó porque ella quiso. Y, pues, aquí le agradezco, pero lo quiero decir a todo el mundo, a mi familia, amigos y demás, que yo estoy bien, pero no se le veía bien. O sea, es como, sí, sí, estoy bien, pero llorando y así. Entonces estos son videos que él sube donde sigue diciendo, yo estoy bien, yo estoy bien, pero así como con cara de, no estoy bien. Entonces la gente lo veía y, aparte, hacía una cosa muy extraña porque decía así como, estoy bien y se empezaba a pegar con la cabeza en el celular. Entonces, obviamente, ese comportamiento errático preocupaba a todos los que lo veían y, pues, les digo, evidentemente, pues, no se veía nada bien a pesar de que él lo decía. Y parecía que más bien lo decía como para que la gente ya no se preocupara. En su perfil tiene como 100 videos, o sea, o más, tiene muchísimos videos. Muchos son resubidos de lo que les digo que hacía antes, pero le cerraron un perfil. Entonces, como que lo resube y lo resube acá, por si la gente aún no entiende el contexto de por qué él está como en ese estado. Entonces, hay videos donde él sale hablando en otro idioma. Entonces, la gente en los comentarios dice que, pues, quién sabe qué maldición o se está ese chamba porque, pues, estás hablando como en un idioma. Y lo repite, lo repite, lo repite como si fuera una maldición, básicamente. Bueno, en eso estaba diciendo. Después empieza a hacer como muchos en vivos. Y entonces pone como Lucía aparece en vivo en mi video de YouTube o en mi video, en los videos como más profesionales que él graba de su música. Él sigue diciendo, aparece Lucía, aparece Lucía. Lucía, recuerden que es su ente. Y, pues, les digo, ¿qué pasa? Que, pues, toda la gente está atenta y está viendo los videos para ver en dónde sale, pues, Lucía. Porque recuerden que todo su perfil se basa en Lucía. O sea, no sube otro video que no sea de Lucía. Entonces, sube muchísimos videos. El afectado, el llorando, también mostrando. Pues, toda la actividad, todo lo que mueve en su casa, Lucía. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver unos cuantos videos de lo que hace Lucía? Para que ustedes se den una idea, más o menos, de lo que él está, pues, viviendo en su casa. Una persona que murió así ya muchísimo tiempo. No me puede dejar un segundo tranquilo, ¿entendés? No puedo estar tranquilo. Con un espíritu todo el tiempo me está atormentando. Me está haciendo mierda. No puedo, amigo. Royal Champ, chicos. Amigo, me parece que se está moviendo esa fucking silla, amigo, te lo juro. Mirá. ¿Ves, amigo? Lucía, si estás acá, me voy a la silla. ¿Ves, amigos? Se está moviendo la silla hace un montón, amigo. No sé. Estoy solo. ¿Entendés? Y yo es la primera vez que me pasa, amigo. Vos ya lo sabés, boludo. Mirá, amigo. Mirá, mirá, boludo. No, 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 no. Entonces, como ya vimos, él se ve extremadamente afectado por lo que hay en su casa. Esto se repite y se repite y se repite. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que la mayoría de sus videos son como resubidos de los directos que hace, ya sea en Instagram, en Twitch, en YouTube. Él sube porque sigue diciendo que aparece y aparece Lucía en directo. Y que es captada en cámara y que Lucía, o sea, anda cuenta que tiene un patrón como, es como un video, aparece en vivo Lucía, otro video de lo que hace Lucía en su casa y otro video de él llorando, o sea, pues sí, mostrándose afectado, ¿no? Por lo que está viendo. Es como este patrón de que va uno y uno y uno. De repente subo un video que a lo mejor no tiene nada que ver. Pero de repente llega un giro extraño, donde dice que sale sangre como de sus tuberías. Vamos a ver esos videos. Como ustedes ya vieron, sigue la actividad como aumentando, ¿no? Poco a poquito, va aumentando, aumentando. Y pues él se sigue viendo, les digo, igual. Como que sí, como que no, como que unos días no se ve tan afectado, otros sí, otros no, y así. Pero él sigue diciendo, pues, que ya no puede vivir en esta situación. Entonces de repente empieza a ser como, ¿cómo les puedo decir? Como una serie muy bien producida, como más profesional, tomas más profesionales sobre lo que él está viviendo. O sea, lo que él sube en sus redes, así como más, ¿cómo les puedo decir? Improvisado. Lo hace, pero más profesional en su canal de YouTube. O sea, está haciendo como una serie, como si le estuvieran haciendo una película de lo que está pasando. Así tal cual. O sea, como una serie mejor tomada, pero basada en hechos reales. Que los hechos reales es lo que él sube en su TikTok. Entonces, pues, bueno. Ese es como, ok, un proyecto que ya se basó en Lucía, ¿no? En su ente. Bueno. También hace mucha promoción en su Instagram, de su música. Lo cual está perfecto. Si él se dedica a la música, por mí, excelente. Aquí lo que me llama la atención también es que... Bueno, dos cosas. La primera. En algunos videos escribe como todo muy rápido y lo escribe súper mal. O sea, así como que ayúdenme. Lo pone con otras letras. Así que tú tienes que andar a ver qué puso. Así. Pero, curiosamente, los hashtags de búsqueda de ese mismo video están perfectamente bien escritos. Ok. Entonces, pues, no es como que no pueda escribir. Y número dos. Ya se me olvidó cuál era el último. Y número dos. Él sube y sube videos diciendo como... Oigan. Ya estoy cansado de que la gente no me crea. Ya estoy cansado de subir pruebas de que lo que está pasando aquí es real. La gente no me cree. Pero, o sea, ¿qué más quieren que me pase? O sea, él está como muy metido en su papel de que todo, todo es 100% real. Y que la gente que no cree es la que está mal. ¿Ok? Que él siempre muestra para que la gente le crea y demás. Bueno. Pero de repente, les digo, otra vez la historia de un giro bien extraño. Porque a pesar de que todo es lo mismo. Así de lo que pasa, lo que se le mueve en su casa y demás. De repente empiezo a subir unos videos medio extraños. Donde está diciendo... Le está hablando directamente como... Él es argentino. Entonces, le está hablando como que directamente ya al Estado, al gobierno de Argentina. Diciendo que va a ser como... ¿Cómo les puedo decir? Como una huelga para todas las personas que viven en casas que están como siendo acosados por entes. Y quiere que se haga viral sus videos esos que le está hablando. Les digo como al gobierno de Argentina. Porque él exige que el gobierno de Argentina le tiene que dar... Les digo, le está exigiendo. Que le tienen que dar una ayuda para comprarse un departamento nuevo o una casa nueva para él vivir. Porque él ya no puede vivir en su departamento porque lo va a matar un ente. Son como unos cinco videos diciéndole que hagan viral mi caso. O sea, se está grabando así. Y hagan viral mi caso. Me tienen que dar ayuda, financiamiento para comprarme otro departamento. Porque yo ya no puedo vivir aquí. Y es uno y otro y otro. Y la gente está así como... Yo hasta ahorita desconozco en todo el mundo algún caso. Que el gobierno te haya ayudado a comprar una casa. Porque tu casa está embrujada por algo que tú hiciste. Porque él fue el que jugó la huelga. Entonces, les digo, tiene giros medio extraños. A mí se me hace que esto último que hace más bien es como querer llamar... Querer, perdón, llamar la atención hacia las televisoras. Tal vez de Argentina. Para que su caso se mueva a lo mejor por otras audiencias. Que no nada más sea en redes sociales. Y pues uno va con lo otro. O sea, llama la atención por una cosa. Pero la gente que lo busca se da cuenta que se dedica a la música. Entonces, ahí va teniendo como... Pues sí, como visitas o atención en diferentes partes. Lo cual, pues está muy bien. Él quiere basar todo en lo que le está pasando. Les digo, ya tiene su serie en YouTube. Su música también habla de Lucía, de su ente. Y pues cada vez que está en un video dice Lucía apareció y la apareció y apareció. Entonces, bueno, ya que yo les dedico mi referencia a este caso. ¿Qué les parece si llega a Viu a hablarnos de... O sea, bueno, de su opinión y de este caso. Así que adelante, Viu. Te escuchamos todos con atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Marijo, muchísimas gracias nuevamente por este espacio en tu canal. Es todo un honor. Es un gustazo estar aquí. Vamos a revisar este canal rápidamente para no tardarnos tanto. Tenemos inicialmente que se llama Crónicas de un pibe. A mí me da a entender que es como un blog, ¿vale? Como algo que es continuo, que este chico da o quiere mostrar a su audiencia. Tenemos que son más de 100 videos. Realmente solo escogí algunos. Ahorita les voy a mostrar cuáles. Algo que me llamó mucho la atención. Número uno. Si yo escojo cualquier video, sobre todo de los últimos. Si se dan cuenta, si se dan cuenta ya traen hashtag como terror, paranormal, espíritus, for you, paranormal, etc. Todos estos hashtags son la intención de que se haga viral, ¿vale? Entonces tenemos aquí de que definitivamente es una historia, un ARG a mi punto de vista de momento. Y la otra. Marijo, hace un año habló de este caso. Mencionaba que habían videos relacionados a lo que eran un contenido como de música que hacía este chico. Ahorita ya no están. Seguramente se enfocó completamente en este tipo de videos. Ahora bien. Si yo me voy directamente a los que escogí. Son como unos 12, 13 videos me parece. Son rapidísimos. Número uno. Tenemos aquí. Les escogí este video porque él está hablando un idioma. Me llamó la atención porque muchos mencionan aquí de que anulan cualquier maldición, etc. Y todo eso. No pasa nada. El idioma es el idioma croata. La palabra naroda, zaho, beseshan, 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 perdón, creo que se pronuncia beseshan. Son palabras croatas, ¿vale? Se refieren más como que al pueblo de la gente de Zaho. Es un pueblo germánico. Si no mal recuerdo que va relacionado mucho con la espiritualidad y cosas del Maseya y todo eso. Entonces, a lo mejor este chico pues intencionalmente mencionó esto. Solamente es como que una entrada a lo que quería mencionarles. Tenemos número uno que me llama mucho la atención. La respiración es bucal, ¿vale? La respiración es bucal, muy rápida, no por la nariz. Por programación neurolingüística, cuando estamos asustados, difícilmente respiramos por la boca cuando está algo que nos acecha. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es que nos escuche. Por lo tanto, la respiración es más por la nariz que por la boca, ¿vale? Entonces, a lo mejor ahí falla un poquito esa parte. Algo que me llama mucho también la atención es... Observen aquí, por ejemplo, la portita. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Está el espacio perfecto para darle un empujoncito con el pie. Un jaloncito más bien. Y que salga sin ningún inconveniente, ¿vale? Número dos. Algo que me gusta mucho son los gritos de este chico. Lo hace demasiado natural. ¡No, no, no! Muy natural. Lo que me agrada mucho porque me da a entender que este chico de verdad está muy adentrado en el personaje. Y lo confirmo por unos videos que ahorita les voy a mostrar. ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Escuchen sus gritos. Por ejemplo, la escalera se queda rápidamente. La podemos agarrar con un hilo nylon sin problema. De verdad se van a sorprender las cosas que pueden agarrar con un hilo nylon. Se los juro. El chico grita mucho. Pero lo hace de una forma como si pareciera natural. Como si fuera muy, muy orgánico esto. Lo que lo hace bastante intenso. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta igual. Tiene lo que son las lágrimas. Parte de saliva. Este chico yo siento que tiene algo de conocimiento de actuación. Si no es que estudió en algún momento algo de esto. No lo sé. Pero inmediatamente se nota. Se nota mucho por las facciones que hace. Generalmente, cuando una persona está entrada en pánico, tiende mucho a que las expresiones faciales se arrugan junto con esto. ¿Vale? Todo esto se arruga. Se comprime. No solamente es acá o acá. O sea, esto o esto. No. Es todo completo. Pero hay algo, por ejemplo, muy curioso. Lo que cuando lloramos, generalmente salen moquitos. Salen fluidos nasales. En este caso, a él no le están saliendo. Entonces, quiere decir que es algo un poquito más actuado. No a todos nos sale, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no. Pero es un dato curioso nada más. Digo, no todas las personas les sucede. Solamente recuerden que esto es entretenimiento. No tiene que ser 100% así al pie de la letra como una persona se debe de comportar. O sea, aquí, por ejemplo, me encantaría relajarme un... Yo me trato... Este video me llamó mucho la tienda. ¡Ve, boludo! El agua en el coso, chavo. Cara. Vean la ouija. ¿Qué pasaría si yo le doy un empujón a la ouija a este punto? De aquí hacia acá. Obviamente, sabemos que esto giraría hacia este sentido y se iría hacia el fondo. ¿Vale? ¿Qué creen que sucede? Me voy a agarrar, no sé, amigo. No sé. No sé qué mierda sea. ¡Esa puta madre! Ya vieron. Entonces, quiere decir que con un pequeño golpecito se genera todo ese movimiento, ¿vale? Le quedó bastante bien. Me gustó mucho ese golpe. Siento que lo pudo haber hecho un poquito más fluido. Incluso con un buen jalón de un hilo por la parte de abajo desde la mesa que salga por una parte donde él pueda jalarlo. Eso hubiera sido un poquito más fácil, pero bueno. Ahora sí que le quedó bastante bien. Aquí, por ejemplo, tenemos a este chico como que ya está perturbado. Tenemos un buen maquillaje. Si no mal recuerdo, aquí se escuchaba un bebé en este video. Bueno, creo que era este. Bueno, no lo pienso dejar todo porque de verdad son largos. Pero se escuchó un bebé. Yo tengo, por ejemplo, audífono 5.1. El audio se escucha completamente parejo. En los audífonos 5.1, cuando tú grabas un video natural, se escucha en la ubicación de los sonidos. Cuando el sonido está interpuesto, inmediatamente se escucha que es un sonido parejo. ¿Vale? Entonces, igual ahí tenemos algo que este chico quizás podría mejorar en ese sentido. Cuando interponemos sonidos o colocamos sonidos en un video, debemos de darle un efecto de ubicación. ¿Vale? Para que sea un poquito más orgánico esto. Aquí ya se ve más perturbado. Algo que me gustó mucho es el maquillaje que empieza él a utilizar. Definitivamente me agrada bastante. A la persona que entra ahora. Algo que, por ejemplo, igual me llama mucho la atención. No, no, no. Él, por ejemplo, observen. Ahí está. Este efecto, bueno, si tenemos aquí dos puntos que parecen ojitos y una carita y una boquita. TikTok lo va a interpretar con su algoritmo. Lo va a interpretar con un rostro. Igual pasa en Snapchat. Es algo muy común. Algo que pasa mucho. Si ustedes colocan los... Ahora sí quedan ustedes. Pongan dos platos en la pared. Pónganlos en la cama. No lo sé. Que parezcan forma de un rostro. Pongan el filtro. Y van a ver que como que va a empezar a detectar estos movimientos por el algoritmo. Más que nada. Pero está, ahora sí que, bien intencionado. Este tema personal a mí no me gustó. Número uno. Bueno, a mí me da a entender que este chico definitivamente se dedica a la música. Y está muy bien. Muy padre. Pero hay algo que a mí no me llamó. No me gustó definitivamente. Ahorita les explico rápido. Si se dan cuenta. Aquí aparece como que una mujer. ¿Vale? ¿Por qué no me gustó? Hay algo que se llama Chroma Key. En los programas de edición. En los cuales interponen lo que son las capas. Para un video sobre de otro. Y no me gustó. Porque el efecto de opacidad que le dio fue muy obvio. Se nota bastante obvio. En lo personal no me gusta. Pero bueno, digo. Ahora sí que estamos hablando de uno de varios videos que sí me gustaban realmente. Aquí por ejemplo. Observen el gancho. Yo no sé qué mierda hacer. Observen la cuenta de este gancho. Las cosas se mueven solas en mi cuarto. Todo el tiempo. Se mueven. Se mueven resarpados. Se mueven re brusco. Y después me dicen. Cuando se mueve la colita del gancho. Quiere decir que alguien lo está jalando definitivamente. Y solo al moverse ese. Pues mueven un poco los demás. Yo en lo personal lo que hubiera hecho es. No solamente colocar ese hilo en esa zona. Sino colocar un segundo hilo. O incluso un tercer hilo también en esta zona. Para que el movimiento hubiera sido un poquito más fluido. Y se viera un poquito más natural. Pero igual le quedó. Me quedó bastante bien. Este video. Igual quiero que observen. Me llamó mucho la atención. Vean. Lo voy a poner. Ahí está. A ver. Hay varias cosas que me encantaría hablar sobre esto en específico. Pero para no ser tan largo el video. Les voy a decir rápidamente. Número uno. Cuando alguien está perturbado. En la psicología. En la programación neurolingüística. Cuando alguien está perturbado. No le das la espalda a lo que te estás echando. Definitivamente. A da quien sí. Bueno. Pero generalmente no es así. ¿Vale? Número dos. Cuando nos despertamos. ¿Qué hacemos? Al despertar generalmente. Hacemos esto. Y es algo natural. ¿Por qué? Porque estamos despejando. A nuestra vista. Estamos despejando. A que estamos ya. Entrando al mundo. Al mundo real. Estamos saliendo del mundo onérico. Prácticamente. ¿Vale? Y lo hacemos tan natural. Que cuando actuamos. También lo hacemos de esa forma. ¿Y qué sucede? El ruido se escuchó. E inmediatamente se despertó. Cuando tú escuchas un ruido. Y estás perturbado. Y si estás de espalda. Con mayor razón. Escuchas un ruido. Y lo que haces. Es que te quedas congelado. No te levantas inmediatamente. Y volteas. No es una acción natural. Sin embargo. Bueno. Ahora sí. Que es parte de. De esto. Que se está de espalda. Que se está viendo. ¿Vale? Este video. Ah. Este era el video. Estoy solo. No hay nada. Este era el video. No hay nada. No hay nada. ¿Vale? Igual. Un sonido interpuesto. Si ustedes tienen audífono 5.1. Pónganselos. Van a escuchar ese ruido interpuesto. Y de verdad. Se aprecia bastante a lo que me refiero. Aquí. No sé que estás acá. No recuerdo que era este video. Permítanme. Ah. Ya me acordé. Escuchen ese sonido de fondo. Esa especie de. Bueno. Si ustedes prestan atención. Ese sonido. Lo ponen generalmente. En las películas de terror. ¿Vale? Es un sonido. Como tipo. Tipo sonido blanco. En el cual. El cerebro inmediatamente. Entra en un estado. Como de pasividad. Y esto ocasiona. Que cualquier tipo de susto. Que se adhiera a este tipo de situaciones. Se sienta mucho más intenso. Lo pueden escuchar. En diferentes películas de terror. Como incluso. Actividad paranormal. Suelen colocarlo mucho. Es un sonido. Como de ambiente intenso. Sonido blanco. Y. Que bueno que lo utilizo. De verdad. Es muy bueno utilizar este tipo de sonidos. ¿Vale? Aquí por ejemplo. El sonido de las escaleras. ¿Escuchen? Bueno. En teoría. Dos cosas nuevamente. El audio se escucha completamente plano. No se escucha digamos. Que viene de más a menos. O. O de menos a más. Debería de ser lo natural. Sin embargo. No se escucha así. Y. Número dos. Pues cuando estamos en el clímax. De. De la situación. Cortamos el video. Que es para dejar precisamente. Al espectador en suspense. Algo que es muy. Muy conocido. En los ARGs. Que es. Lo haces hasta natural. Si no conoces de ARGs. Y haces ese tipo de videos. Y lo estás haciendo bien. Lo haces natural. Definitivamente. Hacer este tipo de cortes. Ahora. Este video por ejemplo. Me gustó mucho también. Se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo. Se lo estoy moviendo. Pesen atención a esta parte. ¿Qué sucedería. Si yo hago un pequeño empujón. Desde esa zona. Desde aquí. Hacia donde creen que se va a mover la mesa. Con un piso liso sobre todo. De madera. Amigo. Se está moviendo. Observen rápido. What the fuck. What the fuck. Evidentemente. El giro de la mesa. Es conforme. El empujón que él está ejerciendo. Es una mesa de madera. Muy ligera. No pesa arriba de 12 kilos. Esa mesa. En un piso ligero. Sin fricción. Automáticamente. Con dos dedos. Lo pueden mover. Sin ningún problema. Aquí. No sé qué está pasando. Mira Lucito. Fligando. Aquí, aquí, aquí. What the fuck. What the fuck. No, 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 no. De alguna forma. Pues ya sabemos. Este video, por ejemplo. Lo único que quería mostrarles aquí es su maquillaje. Definitivamente es un maquillaje artístico. Es lo que les decía. Al tener un maquillaje artístico. Él nos da a entender que lo que está haciendo es para entretener a su público. Y de verdad lo está haciendo bien. Nadie en su sano juicio perturbado tendría ese tipo de maquillaje a propósito. O sea, generalmente trae los ojos con ojeras naturales. En este caso de las asintencionales. Que se ve bastante bien. Le quedó bastante bien. Es un maquillaje totalmente intencionado. En pocas palabras. ¿Vale? No lo voy a poner todo. No lo voy a poner todo. Porque de verdad está un poquito largo. ¿Sabes lo que es? Pero es como si fuera un intro de película. ¿Vale? Entonces ya no hay duda alguna de que esto se trata de un RG. Ya. O sea. Si yo hubiera puesto este video desde el principio. A lo mejor no hubiera tenido caso todo lo que acabo de contarles. Pero lo quise dejar prácticamente hasta el final. Para que ustedes se dieran cuenta. Y vivieran conmigo esta parte del suspenso. ¿Vale? Y bueno. Pues de momento tenemos todo lo que es el análisis de este RG. En lo personal. En general me gustó. Me gustó. Es un RG más artístico. Y bueno. Espero que les haya gustado también. Muchas gracias nuevamente por invitarme a tu canal. Marijo. Es todo un honor de verdad. Los dejo. Espero que se la pasen muy bien. Y pues estamos en contacto. Si gustan seguirme en mis redes sociales. Mundo RG. Que tengo en YouTube. Facebook. Y TikTok. Ahí hablo también de este tipo de contenidos de RG. Que me encanta revisarlos. Me encanta checarlos. Más que nada. Pues para poder. Ahora sí que. Generar una expectativa de entretenimiento. Sobre estos temas. ¿Vale? Los quiero mucho. Y pues estamos en contacto. Así. Bueno fantasmitas. Quiero que me digan ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué han pensado? O sea. Sinceramente yo cuando veía. Porque hace muchos en vivos también. Cuando yo veía esos en vivos. Yo decía. Órale. No. Este hombre sí está súper afectado. Porque de verdad. Llora. Y es con una desesperación. Y se ve mal. Y le tiembla la boca. O sea. Así como que todo. Que parece. No sé. A lo mejor un ataque de ansiedad. De pánico. No sé. Pero pues después se le ve como. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Quiero que me digan en los comentarios. Digo. Este día es un caso pues antiguo. Pero aún así está llamando mucho la atención. Entonces. Bueno. Me gustaría saber su opinión. Y bueno fantasmitas. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Ya sé que quedó largo. Pero yo sé que les gustan los videos largos. Les mando mil besos. Y nos vemos al siguiente. Los quiero mucho. Bye.